¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a este capítulo 46 y hoy os traigo esta edición limitada de la Victorinox Spartan. Así que ¡comenzamos! Bueno, pues aquí la tenemos y vamos a ver un poquito por encima lo que es la caja. Bueno, como estáis viendo aquí en este canto pone Switchmade, en la parte de atrás trae un poquito la evolución, como estáis viendo la primera en 1897, 1909, 2012, esos 115 años de diseño pone aquí la caja, por aquí pone Spartan y bueno, aquí pone una serie de datos desde donde se fabrica. Bueno, esta edición salió en el año 2012, pero a día de hoy, al menos en España, es todavía muy fácil, muy fácil conseguirla. Y vamos a proceder a sacarla de la caja y ver qué trae por dentro. Bueno, como veis aquí, mirad cómo viene colocado, trae un pequeño libro y la Spartan ahí metida en ese hueco que le queda y vamos a verlo primero, el libro. Bueno, el libro os cuenta un poquito aquí la historia de la Spartan, ¿vale? Viene en diferentes idiomas, viene en inglés, en alemán, en francés, en italiano y en español y no sé si trae alguno más. Bueno, creo que los que nos interesan serían esos. Y bueno, está bien para saber un poquito más sobre el modelo Spartan. Aquí te cuento una pequeña historia. Aquí al principio, como podemos observar, tendríamos esta foto que sé que muchos os gusta, la de la cronología de la navaja. Bueno, pues aquí la tenéis por años. ¿Y qué más? Bueno, más interesante, más interesante. Bueno, aquí nos cuenta algo más, nos enseña alguna prenda más, alguna maleta, nos enseña un reloj, bueno. ¿Qué nos interese? Yo creo que más que el catálogo este o el pequeño libro es la navaja y vamos a verla ya. Vamos a meterlo aquí y vamos a sacarla. Bueno, aquí la tenemos, esta es Spartan edición 115 años. Ahí está. Bueno, lo primero que podéis observar es que trae raviza, pues sí, sí, o fiador. Viene con él de serie. A ver, os explico muy rápido. La navaja es exactamente igual que cualquier Spartan que podáis comprar por ahí que vale 12-14 euros, ¿vale? Lo que pasa es que esta, una de las dos cosas que trae, porque solo se van a diferenciar en dos cosas con la Spartan normal, es que trae fiador o raviza y que trae el número de serie grabado, porque como os he dicho, es una edición limitada. Así que, raviza y número de serie que veremos ahora mismo. Bueno, vamos a verla como todas y decimos que tiene 12 funciones. Las medidas, exactamente igual que la Spartan normal, tendría una longitud de 91 milímetros, una anchura de 26,5, 15 milímetros de altura y un peso aproximado de 60 gramos. Su precio, creo que muy barato para ser una edición limitada. Es cierto que no nos da mucho, pero bueno, el precio son 20 euros. Y vamos a ver esas 12 funciones de las que estábamos hablando. Como siempre, comenzamos por la hoja grande. Ahí está, esa hojita grande. Pasamos al destornillador plano con abre chapas o abre botellas y desaislador de cable. Cerramos y pasamos ahora mismo al abrelatas con destornillador plano pequeño. Vamos a la parte de atrás y aquí tendríamos, que no lo he hecho por orden esta vez, la hoja pequeña para trabajos más específicos. Cerramos y pasamos abajo. Tendríamos el punzón escariador y también el sacacorchos. Ahí está. Y aquí, a ver si podéis observarlo bien, tendríais el número de serie. Como os he dicho, es una edición limitada y tiene que venir grabado un número de serie. Y ahí estáis viendo el de mi Victorinox Spartan edición limitada. Ahí está. Que empieza por 2012, igual 0,90, 179. Bueno, pues la única diferencia, como os he dicho, es ese número de serie que trae grabado en ese hueco del sacacorchos y la rabiza. Por lo demás, sería toda la navaja igual. Y me preguntaréis, ¿merece la pena comprar esta navaja? Hombre, por 20 euros, yo creo que sí. La gente quiere empezar a coleccionar. La gente que empieza y tiene 4, 5, 6, 10 navajas, pues lo que interesa es comprar antes, yo creo, estas cosas que modelos que ahora mismo están en el catálogo y quizás dentro de 20 años siga habiendo y no tengan ninguna modificación. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, pues por cositas de este tipo que son baratas y que, quién sabe, dentro de 50 años, pues quizá valga mucho dinero esta navaja o bueno, yo qué sé. Por el precio creo que está genial y que yo, yo esta navaja no la voy a usar, se va a quedar en esa caja y es una pieza de colección. Así que, nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, like y favorito. Recordad que los like ayudan mucho a seguir haciendo vídeos y son gratis, es darle nada más al botón del puño hacia arriba. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad, de corazón, ya estamos camino de los 600 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Victorinox Spain. Gracias.